Muy buenas, en esta acción formativa voy a hablar de los 10 puntos más importantes a la hora de acometer la tarea de un programador. A mi entender, estos 10 puntos son una serie de comportamientos y de acciones que son convenientes realizar para llevar a cabo o a buen término el trabajo de un programador informático. Vamos a empezar en primer lugar por el primer punto básico que para mi entender es la continua actualización sobre las tecnologías que estamos usando. Es decir, están en constante evolución los editores de código, los depuradores del mismo, los sistemas de gestión de base de datos, etc. Esto es conveniente tenerlo siempre fresco y siempre estar actualizado. O ver que otras cosas aparecen en el mercado. Un segundo punto que va íntimamente relacionado con el primero, trataría de investigar o de explorar las nuevas tecnologías. No las evoluciones de las que tú estás utilizando, eso sería parte de la actualización, sino de nuevas herramientas, nuevos lenguajes de programación, nuevos motores de base de datos, nuevos estándares de información, etc. Es un punto también muy importante porque en muchas ocasiones se ahorra mucho trabajo o se puede programar en unas condiciones óptimas. En tercer lugar, vamos a empezar a ocuparnos de qué hacemos con la información que nos da un analista. Es decir, tú como programador recibes una información que te suele dar el analista y normalmente lo que se suele hacer o lo que yo suelo hacer es analizar toda la información que me dan y buscar procedimientos comunes. ¿Por qué? Pues esto me ayuda a elaborar un código más sencillo y evita que duplique código. Intento identificar procesos comunes a lo largo de todo el proyecto para solamente programarlos una vez. No tener esa disyuntiva de que en un mantenimiento hago un proceso y luego siete mantenimientos después vuelvo a hacer el mismo proceso. De esta manera, si lo analizas y lo identificas antes, te evitas este problema. El cuarto punto, lo tengo que apuntar, es el establecer anotaciones a lo largo de todo el código. Para mí es fundamental. Es decir, tú vas programando y cada vez que entiendes que existe una dificultad en el código, que sabes que cuando vuelvas a ese código dentro de dos meses no vas a saber qué es lo que hace, yo siempre intento hacer anotaciones. Pongo comentarios describiendo qué hace el proceso, quién ha realizado ese proceso y en qué fecha. Es muy importante, sobre todo para el mantenimiento posterior por ti mismo o por una tercera persona. Un quinto punto sería el de confeccionar código reutilizable en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando, igual que en el punto anterior, identificamos procesos comunes dentro de un mismo proyecto, puede que tengamos procesos comunes en proyectos diferentes. Por ejemplo, si imaginaros que vamos a hacer una función que va a validar el número de un DNI, de un NIF, un código postal, o sea, un número de teléfono, etcétera, 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 hay muchísimos ejemplos. Entonces lo que haces es estandarizar, generas un código que vas a reutilizar siempre que necesites hacer ese tipo de variaciones. Eso ahorra mucho tiempo y, sobre todo, ahorra mucha duplicidad en el código también. Luego, un sexto punto sería que cuando en la programación, en ocasiones, no tienen más remedio que utilizar valores fijos, es decir, constantes o semiconstantes. Son valores fijos que quizá en algún momento pueden llegar a cambiar su valor. Cuando sucede esto, yo siempre utilizo un sistema de parámetros, aunque esto quiera decir que tengo que crear una tabla nueva y, por supuesto, la gestión de dicha tabla. ¿Qué me ofrece este sistema? Pues este sistema me ofrece que cuando se produce una variación de ese valor, no tengo que tocar el programa, simplemente modificar el valor en la base de datos, bueno, en la tabla de parámetros, y todo funcionaría bien. Un séptimo punto sería que yo, cuando programo, intento que cada sistema informático se ocupe de su campo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que cuando tengo procesos complejos en la obtención de datos, intento que se encargue la base de datos con sus herramientas, es decir, con procedimientos relacionados, con funciones, con triggers, etcétera, se encargue de la obtención de este tipo de información. El negocio del programa se ocupa del lenguaje de programación, etcétera, etcétera. O sea, que cada uno, en la medida de lo posible, como están especializados en un campo determinado, que se ocupen de sus... o sea, intento programarlo, no intento programar la gestión de la base de datos o la obtención de los datos con los filtrados, con selects, etcétera, no intento que se encargue la base de datos, no que se gestione desde el propio código. Un octavo punto importante también, muy importante también, es el control de errores. Existe la necesidad de realizar un control exhaustivo de errores, lo más exhaustivo posible. En muchas ocasiones es muy laborioso y largo, porque, claro, hay que imaginar y hay que intuir todos los posibles errores que se puedan dar en la ejecución del programa para evitar que una aplicación llegue a pararse porque alguien haya introducido un mal dato. O sea, ese error debe estar detectado, controlado y reconducido, de manera que se arroja un mensaje, el usuario es consciente de lo que ha pasado, pero el programa no se para. Es muy importante el control de los errores. Entonces, luego, un noveno punto para mí, dentro de este decálogo que estamos haciendo, es que siempre que tengo ocasión, reviso el código que tengo pendiente. ¿Qué conozco yo como código pendiente? Para mí el código pendiente es aquellos procesos que tardan mucho, o que a mi parecer tardan mucho, tardan mucho en cargarse en pantalla, o son muy complejos. Entonces, siempre que tengo ocasión, intento revisarlos, intento simplificarlos y optimizarlos. Y por último, vamos a ver el décimo punto, es que yo tengo una máxima en la programación, y es que nunca pienso que la culpa de que de un mal funcionamiento del programa sea del usuario. Yo pienso que si el usuario mete mal un dato que es capaz de parar la ejecución de un programa, no es que el usuario haya metido un dato erróneo, sino que el programa le ha permitido al usuario meter un dato que no debería haber permitido. Es decir, realmente el fallo aquí estaría en nosotros, en los programadores, que hemos permitido, no hemos controlado ese posible error, y hemos permitido que, o sea, el programa no ha controlado la posibilidad de que el usuario meta un dato erróneo. Y bueno, en principio esto sería todo. Para mí serían los 10 puntos más importantes, hay más, pero lo más importante es a la hora de acometer las tareas de un programa de informático. Espero que os haya gustado.